¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la alfa de legión Y como dice el título del vídeo, en esta ocasión quería enseñaros Cómo se pueden domar las nuevas mascotas de cazador Las mascotas mecánicas, ¿vale? Y aparte, pues de cómo se hace Donde vamos a poder encontrar ya las primeras mascotas mecánicas Así un poquito de información, ¿no? Bueno, sí que también vamos a hacer un pequeño repaso Por si alguna persona no lo sabía todavía Pues a partir de, una vez ya salga legión, ¿vale? Los gnomos van a poder ser cazadores, ¿bien? Aquí veis, un gnomo cazador Entonces, los gnomos cazadores y los goblin cazadores Van a tener una, por así decirlo, racial, ¿vale? Que les va a permitir domar mascotas mecánicas ¿Vale? Igual que tú sacabas un tigre, un oso o una tortuga Pues ahora los gnomos y los goblin Van a poder domesticar mascotas mecánicas ¿Las demás razas van a poder? Sí, ahora después vamos a ver cómo lo harían Pero bueno, vamos a empezar viendo Bueno, vamos a empezar domando un par de mascotas Para que veáis dónde se pueden conseguir Y eso, pues así vemos estas nuevas mascotitas Venga, para conseguir las primeras mascotillas Pues mira, yo recomiendo venir a Lodge Modan Bien, aquí en los reinos del este Aquí tenemos Forhaz Pues justo en la zona de al lado Esto es una zona de inicio prácticamente Una zona de inicio Pues aquí, justo al sur de la excavación de Betaferro Tenemos esta cuevita Bien La caverna de ala hierro Pues entramos En la caverna de ala hierro Y aquí pues tenemos Protocaminantes Mira, este es óptimo Este es el rare ¿Vale? A este le veo Bueno, ya que estoy lo voy a capturar Aunque ya lo tengo Mira, le voy a tirar la tradición de bestias Para que veáis Y aquí nos dice, ¿vale? Domable Habilidades está domesticado Mordedura, abramido Bien Vamos a domarle Es muy sencillo Porque son de nivel 18 Vale, bueno Este óptimo Ya le tenía ¿Vale? Este es un rare Que sale En esta cueva Pues así Cada X tiempo Y ahí le tenemos Esta es mi nueva mascota La voy a quitar Para poder tomar a otros Porque si no Como les pegue Se los va a cargar Ya veis que ha cogido Ya el nivel 100 Le pone lo de lobo Porque está buggeado Lo de los nombres Pero no será lobo ¿Vale? Pues esta sería Una de las mascotas mecánicas Ya veis De las primeras Que se pueden conseguir Vamos a retirarla Y si pues hombre Os recomiendo Pues eso Que os queréis Os hayáis quedado Con la zona Porque una vez Salga legión Pues si queréis conseguir Vuestra mascota mecánica Pues ya sabéis A donde tenéis que venir Así que de todas formas Ya intentaré hacer Más adelante Os iré haciendo así Como una nueva miniserie ¿Vale? Aquí tenemos otro ¿Vale? Este es más feucho Después de ver a óptimo Este es muy feillo Así sin color Pero vamos No está mal Vamos a retirarle Porque aquí dentro Todavía vamos a conseguir Otra mascota más Y ya no va a ser Un proto caminante Pero lo que os estaba diciendo ¿No? Mi intención es hacer Una miniserie En la que os enseñe Pues donde hay Mascotas mecánicas Aquí está la otra Pollo de batalla ido Esta mascotita También se puede domar Vamos a tirar De la tradición de bestias Y ahí estaría ¿Vale? El mecánico De nivel 18 Es domable ¿Vale? Así que vamos allá Ahí no es Aquí Y ahora ya con el pollo Ya sí que voy a salir De aquí De esta cueva Ahí está Aquí está mi nueva mascotita Mi pollo Esto como estéis En una BG O en una arena Y te mate El pollo De un cazador Vas a quedar muy mal No digo más O sea que te mate Una gallinita Te va a dejar En muy mal lugar Bueno todo lo que os estaba diciendo A ver si ya lo termino De decir Eso que intentaré Hacer una miniserie En la que os enseñe Pues eso Donde están las mascotas Mecánicas ¿Vale? Las diferentes mascotas Mecánicas Y pues eso Para que vayáis A domarlas Así que aquí Pues ya Como ya he dicho O sea si salga legión Pues habrá que venir aquí rápido Porque esta cueva Va a estar a tope de gente ¿No? Farmeando O consiguiéndose Las mascotas mecánicas Y todos Los más afortunados Pues se conseguirán A óptimo ¿Vale? El rare La verdad que está más chulo Que la otra Venga Venga luego Más cosillas Vamos a dejarlo así A ver Eh Hemos dicho Los cazadores Gnomos Y Goblin Pueden domarlo En alguna especialización En la que sea Obviamente menos puntería Que no usa mascota ¿Vale? Aún así No sé si aún Podrían domarla O sea No creo Porque no tendrán No tendrán Este botón De habilidades De cazador Pero vamos Cualquier especialización La puede domar Por lo menos Estas que hemos visto ahora ¿Vale? Luego Si no eres ni gnomos Ni Goblin ¿Qué te hace falta? Venga Bueno No he dicho las habilidades Las habilidades ya sabéis Que aquí Pues lo que ha dicho La tradición de bestias O sea No tienen nada No tienen nada especial ¿Vale? O sea Son normales Y dependen de la De la especialización Que tú les hayas elegido Yo las tengo Pues Yo las tengo En tanque creo Entonces pues Por ahí Van a dar Las habilidades Luego Lo que os decía ¿No? Lo de Otras ¿Cómo consiguen Otras razas? Estas mascotas Bueno Pues bien Tenemos que Buscar a un ingeniero O si ellos O ese cazador Es ingeniero Tienen que hacerse La matriz Para marcar Meca vínculo ¿Qué hace esta matriz? Te permite domesticar Mascotas De la familia máquina ¿Bien? Entonces Sí que Todavía no sea 100% ¿Vale? Ya veis que no No pone que se ligue Al equipar Ni que se ligue Al recoger No pone nada Entonces yo Entiendo que se Podrá comerciar Con ella Ya sea por subastas O por comercio Directo También en que me baso Para decir esto En que Esto está en la categoría Dispositivos Si nos fijamos En los dispositivos De Draenor Todos Con todos Se podía comerciar ¿Vale? Entonces Yo quiero pensar eso Que esto se va a poder Comerciar Entonces Si tú Tienes un cazador Elfo Y no eres ingeniero Pues tendrás que buscar Un ingeniero Que te haga esta matriz Para marcar Meca vínculo Para poder domesticar Mascotas mecánicas Los materiales Que nos pide Cinco menas de piedra ley Esto se consigue picando Muy sencillito Y una sangre De sarjeras Esto viene a equivaler A lo que es la sangre salvaje Ahora mismo ¿Vale? La sangre salvaje O la nueva que pusieron En Draenor No me acuerdo ahora Como se llamaba En La que da Kazak ¿Vale? Esto equivale a eso Entonces Es relativamente sencillo No sé si ya luego Lo subirán o no ¿Vale? Subirán la cantidad de materiales O añadirán alguno En principio Estos son los materiales Esto se saca picando Súper fácil Y esto pues eso Como una sangre salvaje La matriz Ya digo No sé si a lo mejor Es solo para un uso O sea Yo soy un elfo La tengo que utilizar Para domar al pollo Y luego como que Desaparece la matriz Y tendría que buscar Otro ingeniero Que me haga otra No sé todavía Cómo funcionará Ya un poquito más adelante Cuando esté todo Un poquito más claro Pues ya en el artículo De WoW Pepe Actualizaríamos La información Bien Y si como ya he dicho Mi intención es seguir Buscando mascotas mecánicas Para enseñaros Donde están por lo menos Y si alguna Tiene alguna cosita especial Pues para que veáis Cómo es Por aquí creo que no se me olvida nada Vamos a sacar a Optimo El pollo está muy chulo La verdad que triunfa Y Optimo Bueno como yo ya le tenía Son el primero y el segundo Creo Ahí está Y Optimo Por muy chulillo Ahí lo veis La mascotita Por aquí nada más Si os ha gustado Si os ha servido de ayuda Pues ya sabéis Darle la manita Y también pues hoy Os agradecería un montón Si lo compartís Con los amigos Con las amigas Por las redes sociales ¿Vale? Y ya pues si queréis Estar al tanto De todo Ya sabéis Que aparte de suscribiros Al canal Tenéis WowPP.com El enlace Lo tenéis En la información Del vídeo Donde vais a encontrar Mucha más información Sobre todo Lo que estamos viendo Descubriendo En Legión ¿Vale? Pues nada más Chicos Chicas Un saludo A cuidarse Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Hasta luego